Hola, buenos días. Hola, buenos días. El bar. Much of daily Spanish life centers around the cafe. It's probably more important to the Spanish than the pub is to the British. Spanish cafes stay open all day, from first thing in the morning until very late, sometimes after midnight, so people may come here several times a day, for breakfast, for a midday snack, and for a drink in the evening. There are no licensing hours, so you can order anything from a brandy to a cup of tea. Por favor, un té con limón. Muy bien. Buenos días. ¿Qué van a tomar? Pues, una cerveza, por favor. Un zumo de tomate. Y una tónica. Una cerveza, un zumo de tomate y una tónica. Muy bien. Una tónica. A tonic water. Un zumo de tomate. A tomato juice. Una cerveza. A beer. Una cerveza, por favor. Por favor. Please. Una cerveza, por favor. Buenos días. ¿Qué van a tomar? Pues, una cerveza, por favor. Un zumo de tomate. Y una tónica. Una cerveza, un zumo de tomate y una tónica. Muy bien. El zumo de tomate, por favor. Para mí. ¿Y la tónica, para usted? Sí, gracias. Gracias. Thank you. Gracias. Una tónica. A tonic. La tónica. The tonic. Un zumo de tomate. Y tomato juice. El zumo de tomate. The tomato juice. El zumo de tomate, por favor. Para mí. ¿Y la tónica, para usted? Sí, gracias. Salud. Cheers. Tea bags, I'm afraid, served with a slice of lemon. If you want milk, leche, you have to ask for it. Although tea is becoming more popular in Spain, coffee is still the firm favorite. When it comes to something stronger, the Spanish have quite a choice. Wine is made in many parts of Spain. Central Spain produces the greatest quantity, but the finest wines come from Rioja, in the north, and Catalonia, in the east. Catalonia also produces cava, the Spanish version of champagne. The south is most famous for its sherry, Jerez, but it also produces brandy. And the most popular Spanish liqueur is anis, aniseed, made in central Spain and in Navarra. Perhaps surprisingly, in this land of wine and sherry, the most popular drink is beer, cerveza. See how much Spanish you understand. How many people are drinking beer? ¿Qué bebés? Una cerveza. ¿Qué bebés? Una cerveza. Un zumo de naranja. Un zumo de manzana. Una tónica. Un vaso de leche. Un café. Un café con leche. Un café con leche. Café con leche también. Una cerveza. Una cerveza. Zumo de naranja. ¿Qué bebés? Un zumo de naranja. Four people are drinking beer. ¿Qué bebés? Una cerveza. ¿Qué bebés? Una cerveza. Un zumo de naranja. Un zumo de manzana. Una tónica. Un zumo de naranja. Un café. Un café con leche. Un café con leche. Café con leche también. Una cerveza. Una cerveza. Tuma de naranja. ¿Qué bebés? Un café con agua y hielo. There's much more to the Spanish Café than food and drink. It's also a great meeting place for friends and families. Children are included in most social events in Spain, and the Café is no exception. It's also a great meeting place for friends and family. It's also a great meeting place for friends and family. It's also a great meeting place for friends and family. It's also a great meeting place for friends and family. It's also a great meeting place for friends and family. It's also a great meeting place for friends and family. It's also a great meeting place for friends and family. It's also a great meeting place for friends and family. It's also a great meeting place for friends and family. It's also a great meeting place for friends and family. El norte del norte es el centro de la pesquilla de la pesquilla, el cuarto más grande en el mundo. Pesquilla siempre ha sido una fuente importante de ingresos aquí. En el pasado, la mayoría de las pesquillas eran familiares. Hoy, grandes negocios se han tomado y pequeñas pesquillas se encuentran difíciles de competir. Este es San Vicente de la Varquera. Hay solo 38 pesquillas aquí, y la mitad de ellos todavía son familiares. Desde hace tres generaciones, la familia Balbín trabaja en la pesca. La señora Balbín es hija de un pescador y mujer de otro. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Siete. ¿Y alguno de ellos pescador también? Bueno, sí, con el padre van dos a la mar. ¿Y alguien más en la familia también? Bueno, sí, sí, van sobrinos, van... Casi todos de familia van, sí. Y aquí, normalmente, ¿con quién revienda usted la regla? Pues aquí están dos nueras, una prima, otra amiga, siempre de familia, todos. Y mientras el trabajo continúa en el muelle, el barco de la familia vuelve a Puerto tras un día de pesca. El barco comunica por radio con José, un hijo de los Balbín. Santa María, voy a visitar por aquí. Santa María, a ver si me recibe él. Buenas tardes, cambio. Sí, José. Que nos faltará media hora para entrar. Y he pescado cinco cajas, José, a ver. De acuerdo, Emilio, hasta la tarde. El Santa María llega a Puerto justo a tiempo para la subasta diaria, después de doce horas dedicadas a la pesca de merluza. La recompensa de todo un día de trabajo. Solo cinco cajas de pescado. El señor Balbín trabaja en la mar desde que era un niño. ¿Por qué se hizo usted pescador? ¿Por tradición familiar? Bueno, sí, por tradición familiar. Los padres eran pescadores, entonces a los doce años los padres te llevan al mar para ayudar a ganar dinero para la casa, claro. Desde que el señor Balbín era niño, las cosas han cambiado mucho para los pescadores de San Vicente. Había más pescadores porque este pueblo siempre ha sido exclusivamente de pescadores. Y ahora pues ha cambiado un poco porque el pueblo se ha metido mucho en el turismo y entonces se ha ampliado mucho el comercio, restaurantes, y hay gente que se ha quitado del mar para las actividades estas de tierra. Pero pescado sigue habiendo igual. Pero pescado sigue habiendo menos. A pesar de la crisis actual en la industria, sus dos hijos, Emilio y Pablo, se han decidido también por la pesca. ¿Qué fue lo que te decidió a dedicarte a la mar? Pues, pues tu trabajo está en tierra, en una fábrica así, está mal, no encuentras trabajo. Y entonces, pues como teníamos la empresa esta, pues me decidí a venir. ¿Tú crees que es un trabajo duro el del pescador? No lo creo, lo afirmo. Sí, es muy duro. ¿Qué es lo que tiene más duro? ¿Qué es lo más duro del trabajo? Lo más duro, pues es el horario, los tiempos, o sea, son las dos cosas más duras que hay. Emilio, ¿desde hace cuánto tiempo eres pescador? Bueno, soy pescador desde hace profesional, desde hace tres años o así, pero desde joven he ido a la mar en los veranos, en las vacaciones. ¿Y cómo es un día normal de trabajo? ¿A qué hora te levantas? Bueno, depende de la pesca a la que nos dediquemos, pero normalmente pues madrugamos a las tres o las cuatro de la mañana, hasta cuando entramos, a las cuatro o las cinco de la tarde. O sea, ¿cuándo dormís vosotros? Cuando podemos. ¡Pero vuelven! ¿El platillo dónde está? Todavía hay que vender el pescado en la subasta diaria. ¡Se ven los patelicotos picados! No, no, no. Es de mucho problema porque al escasear la pesca, pues hay bastante problema con la ganancia, claro. Entonces, ¿por qué le gusta a uno ser pescador? Bueno, le gusta porque todo aquel hombre que empieza a los 12 años en una profesión, llega a amarla, digamos, ¿no? A enraizarse mucho. 395, 90, 385, 80, 375, 70. Pablo acepta un precio de venta y así termina otra jornada. ¿Cómo se llama tu amiga? Esta es mi hermana Beatriz. Esta es mi hermana María Antonia. Mi hermano Juan. Este es César, mi hermano. Mi hermano, mi hermano. Este es César, mi hermano. This is César, mi hermano. Mi hermana. Mi hermana. Mi hermana. Esta es mi hermana Beatriz. Esta es mi hermana Beatriz. Esta es mi hermana Beatriz. Este es César. Esta es Beatriz. Hola. Hola. ¿Cómo se llama tu amiga? Esta es mi hermana Beatriz. Esta es mi hermana María Antonia. Mi hermano Juan. Este es César, mi hermano. Esta es mi amiga Natalia. Hola. Mi amiga Maite. Es mi amigo Carlos. Mi amigo. My friend. Mi amigo Carlos. Mi amiga. My friend. Mi amiga Natalia. Mi amigo. Mi amigo. Mi amigo. Esta es mi amiga Natalia. Hola. Mi amiga Maite. Es mi amigo Carlos. Esta es mi mujer Panchi. Es mi marido Eusebio. Mi marido. Mi marido. Mi marido. Mi marido Eusebio. Mi mujer. Mi mujer. Mi mujer Panchi. Mi marido. Mi mujer. Esta es mi mujer Panchi. Es mi marido, Eusebio. Este es mi padre. El padre, the father. La madre, the mother. El hijo, the son. La hija, the daughter. If the beaches are a favorite meeting place in the summer, when the weather's not so good, the cafe's the place to go. You've already seen how to say hello and tell people your name. So what else should you say when you meet someone for the first time? Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás, man? Muy bien. Mira, esta es Pilar, mi mujer. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hello, how are things? ¿Qué tal? Another way of saying hola. In reply, you can say hola. Or you can ask, ¿cómo estás? How are you? ¿Cómo estás? The reply, bien, well, o muy bien, very well. También la gente va más. Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás, man? Muy bien. Mira, esta es Pilar, mi mujer. ¿Qué tal? Hola. Mi hermana Julia. Mucho gusto. Encantada. Mucho gusto. Pleased to meet you. Mucho gusto. Encantado. En reply, you can say, encantada, if you are a woman, o encantado, if you are a man. Or you can just repeat, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Encantada. Encantado. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Mi hermana Julia. Mucho gusto. Encantada. ¿Qué tomas? Pues, una cerveza. ¿Por favor? ¿Una cerveza para el señor? ¿Estuviste tú en la fiesta? Spanish people love going out. And the pleasant Spanish climate means that many social events take place outdoors. At least once a year, a whole village or town will get together to celebrate a fiesta. Fiestas are an essential part of Spanish life. Some are purely local events. But in ports or along Spain's coasts, there's one fiesta especially for fishermen. La Fiesta del Carmen. It's dedicated to the Virgin of the Carmen, patron saint of all who go to sea. Until recently, it was the tradition here in San Vicente that fishermen should be in port to celebrate the fiesta. But with increasing economic problems, that's no longer the rule. Even so, it's still a chance for local people to get together and enjoy themselves. El día de fiesta comienza con sol y cielo despejado. En el puerto no se trabaja. La familia Balvin está de paseo. Hoy no salen a la mar. Hoy ya tiene el obrero, hombre. Luego, así de la mañana, tuve que levantarme y ya para empezar la faena. Aunque es temprano, algunas personas ya están aquí. Esperan el primer acto del día. Los curas se preparan para un bautismo. Otros vecinos preparan lo que vendrá después. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, este niño que habéis presentado a la iglesia... Para una hija de pescadores, es una suerte ser bautizada en el día del Carmen. La familia, los amigos, los vecinos, hasta la Guardia Civil, todos están aquí para disfrutar el momento. ¿Queréis, por tanto, que vuestra hija Tamara sea bautizada a la fe de la iglesia, que todos juntos nos gloriamos de profesar? Sí. Tamara, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está. Casi todo el pueblo está aquí. Casi, porque también falta gente. Bueno, faltan de toda la clase que se dedica a la pesca. El 70% están a la pesca del borito, que están pescando a muchas millas del puerto. Y estos barcos no pueden venir al puerto, no es obligado el que vengan al puerto. ¿Su familia está toda aquí? Bueno, la inmensa mayoría de la familia sí. Hay familiares que están también a la pesca del borito lejos. Una vez terminada la misa, comienza la fiesta. Cuando hay fiesta en España, siempre hay mucha comida y bebida. Mientras el jolgorio continúa en el puerto, los pescadores jubilados disfrutan de una comida más tranquila. Hoy les invita el pueblo. Es una buena ocasión para recordar viejos tiempos. ¿Y han cambiado mucho las fiestas desde que usted tenía 20 años? Pues claro que han cambiado, sí. Han cambiado las formas, mejores músicas. La gente se divierte bastante más ahora. La gente se divierte bastante más ahora. ¿Qué va a hacer esta tarde? Bueno, contempla la romería, cómo se divierte la gente joven, principalmente. ¿No va a jugar a los bolos? No, no tengo afición a los bolos. Aunque al señor Balbín no le gustan, los bolos son muy populares en Cantabria. Es un deporte tradicional, muy arraigado en la región. Un momento de descanso a la hora de la siesta. Pero la fiesta seguirá más tarde, hasta la madrugada. In the next program, we leave the coast and travel inland. We show you how to buy food in a shop and in a market. We look at work on a dairy farm. And we find out what it is that makes the remote mountain village of Tres Viso so special. Until then, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!